Arqueocatari presenta las noticias arqueológicas y paleontológicas más destacadas de la última semana que podrían reescribir la historia. Se pensaba que los machos de la especie humana extinta para antropos robustos eran especialmente más grandes que las hembras. Al igual que se produce en los primates modernos. Pero un nuevo descubrimiento de fósiles en Sudamérica sugiere en cambio que para antropotos robustos evolucionó rápidamente durante un periodo turbulento de cambio climático local hace aproximadamente 2 millones de años. Lo que resultó en cambios anatómicos que antes se atribuían al sexo. El fósil notablemente bien conservado que se describe en el documento fue descubierto por un estudiante Samantha Kuhl junio de 2018 que participó en la escuela de campo de la cueva de Trimolín. Los investigadores ya sabían que la aparición de Tarampotos robustos en Sudamérica coincide aproximadamente con la desaparición del Astrolopithecus, un humano temprano a lo más primitivo. Y la aparición en la región de los primeros representantes del género Homo al que pertenecen los humanos actuales. Esta transición tuvo lugar muy rápidamente, quizás unas pocas decenas de miles de años. El nuevo espécimen descubierto en Trimolín, identificado como TNH-155, es claramente un macho, pero difiere en aspectos importantes. De otros Tarampotos robustos previamente descubiertos en el cercano yacimiento de Asbarcans al noreste de Johannesburgo, donde se han encontrado la mayoría de los fósiles de esta especie. La evolución dentro de una especie puede ser difícil de ver en el registro fósil, dado que los cambios pueden ser sutiles y el propio registro fósil es notoriamente incompleto. Por lo general, el registro fósil revela patrones a mayor escala cuando una especie o grupo de especies aparecen o se extinguen. Así que este descubrimiento proporciona una ventaja rara vez vista sobre la evolución humana temprana. El nuevo Taramparapotus hallado es más grande que un miembro bien estudiado de la especie descubierta previamente, un individuo conocido como THN-7 y que se presume que es una hembra, pero considerablemente más pequeño que los supuestos machos hallados recientemente. En términos más generales, los investigadores creen que este descubrimiento sirve como una advertencia para reconocer especies en el registro fósil. Tenga en cuenta que se ha descubierto una gran cantidad de especies humanas fósiles durante el último cuarto año del siglo, y muchas de estas nuevas designaciones de especies se basan en una pequeña cantidad de fósiles en solo uno o unos pocos sitios en áreas geográficas pequeñas y rangos de tiempo estrechos. Un descubrimiento cambia radicalmente la comprensión de los científicos sobre cómo evolucionaron las especies de focas en todo el mundo. Se produjo después de que los investigadores examinaran siete especímenes fósiles conservados, incluido un cráneo completo, encontrado por cazadores de fósiles locales en las playas del sur de Taranaviki, en Nueva Zelanda, entre 2009 y 2016. La nueva especie llamada Eumonachus belenjarensis se encuentra al oeste de la Tierra Media, en el Señor de los Anillos de Tolkien, con alrededor de 2,5 metros de longitud y un peso alrededor de 200-250 kilogramos. Vivía en aguas alrededor de Nueva Zelanda, hace 3 millones de años. Anteriormente se pensaba que todas las focas verdaderas se originaron en el Atlántico Norte y algunos más tarde cruzaron el Ecuador para vivir tanto al sur como la Antártida. Eumonachus ahora muestra que muchas focas antiguas, incluidos los antepasados de las focas monje, elegante y antárticas actuales, evolucionaron realmente en el hemisferio sur. Un equipo de arqueólogos analizó los restos de 3 momias egipcias, correspondientes al periodo romano tardío, entre finales del siglo III y del siglo IV. El descubrimiento al menos en una de ellas aún conserva el cerebro y los órganos internos. Estos hallazgos fueron posibles gracias al uso de nuevos escáneres especializados. Los investigadores obtuvieron los detalles sin la necesidad de abrir las cajas mediante un análisis de tomografía computarizada. Descubrieron que los restos, que están bastante mal conservados, pertenecían a un hombre adulto de entre 25 y 30 años y midía unos 163 centímetros. Algunos de sus huesos estaban rotos, probablemente porque alguien los desenvolvió poco después del descubrimiento de la momia, escriben los investigadores en el estudio. Aunque el cerebro del hombre no se conservó, hay evidencia de que se haya extraído por la nariz. Tampoco se utilizaron muchas sustancias para embalsamar, en cambio estaba envuelto y pintado. Dos metálicos encontrados durante la tomografía computarizada son probablemente sellos del taller de momificación que manipuló los restos. Por su parte, la mujer, que habría muerto entre 30 y 40 años, medía alrededor de 151 centímetros. También tendría artritis avanzada en las rodillas izquierdas y fue enterrada con múltiples collares. Su cerebro tampoco se conservó. La tercera momia correspondería a una adolescente, de la cual sí se conservó el cerebro, así como otros órganos internos. Habría muerto entre las edades de 17 y 19 años y medía aproximadamente 156 centímetros de altura. Tenía un tumor benigno en la columna, conocido como hemangioma vertebral, que es más común en las personas mayor de 40 años, dijeron los investigadores. Finalmente, los resultados del estudio también revelaron otros datos relacionados con la salud de las tres momias, como la presencia de caries, produberancia entre las vértebras y evidencia de artritis. Arqueólogos en Noruega han identificado restos de un centro ritual vikingo previamente desconocido, que incluye un salón de fiestas, una casa de culto y un entierro de barcos. En la zona de Jiyastec, uno de los tumos funerarios de la edad de hierro más grande de toda Escandinavia. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que esto solo es un rasgo de la superficie. El sitio también puede representar un entierro de un barco vikingo, un sitio de culto y un salón de banquetes previamente desconocido. Esta encuesta comenzó en 2017 para determinar si los planes de construcción pondrían en riesgo cualquier arqueología cerca de Gilmón. Los registros históricos indican que otros tres túmulos funerarios en el sitio fueron demolidos en el siglo XIX, lo que sugiere que hay más en el sitio de lo que aparece. Sin embargo, resulta que incluso tres de los montículos demolidos solo son la punta del iceberg. El georadar mostró que alguna vez existieron 13 túmulos funerarios a unos más de 30 metros de ancho. También vieron un edificio grande, probablemente un salón de fiestas y otro salón que no parece destinado a ser habitado. En cambio, puede ser una casa de culto o infraestructura religiosa. Se han realizado excavaciones de prueba y se está realizando una excavación completa del entierro del barco. Esta es la primera vez que se excava un entierro de un barco vikingo en casi 100 años, lo que ofrece la oportunidad de hacerlo con técnicas científicas modernas y obtener más datos de la antigüedad. ¡Suscríbete al canal!